¿Hay alguna cosa que no podías decir estando preso y que ahora en libertad podés decirlo a los cuatro vientos o no? No, mirá, en la cárcel de Argentina están los hijos de los pobres, de los trabajadores, de la clase media. No vi un solo buico en la cárcel, ¿no? Y cuando yo veo que uno materista nos endeudó en más de 100.000 millones de dólares y terminó, perdoná los términos tan duros, pero probando y jugando al exterior en endeudado. Y yo digo, bueno, ¿cómo es la cosa tan, no? Para recordar aquella película de un realismo italiano, La Grande Bicicleta, ¿no? Digo, ¿quién está en la cárcel? ¿Los pido robando un celular? Cosa que está muy mal y no defiendo. Yo digo, cuando veo a Macri, al Niki Caputo, a todos esos bandidos, digo, ¿cómo puede ser que no se esté pasando esto, no? Este, bueno, fue muy fuerte la presencia de Ramos Padilla de Milanto, muy fuerte, y la palabra de él. Sí, le dijo a los jueces que dejen de ir a la embajada de los Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? Claro, claramente, dejen de ir a la embajada, fue muy fuerte lo que hizo Juan, muy, muy fuerte. Y vos sabés que los Ramos Padilla lo significan, por lo menos en la conciencia crítica del Poder Judicial en la Argentina. Claro, claro que sí, claro que sí. Estamos hablando de nada más y nada menos que siendo juez Ramos Padilla, tipo que investigó a Camps, en su momento, que metió preso a Camps, al hijo de Camps, en aquel tiempo. Desde aquel tiempo, estamos hablando de los 80, los humanos inclaudicables, inclaudicables. Bueno, los hijos salieron bastante parecidos. Conozco a los dos, conozco a los dos y están en la misma línea. Luis, y hay una pregunta más. ¿Me escuchás ahí? ¿Me estás escuchando? No, sí, sí, claramente. Perdón un poquito acá la sintonía, pero ahora te tengo ahí. Pregunta que tiene que ver con el futuro. A mí me da la impresión de que se está muy pendiente del futuro, y está bien porque es lo que está por venir, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con lo que pasó? Porque hay algunos que dicen que hay que construir lo que viene, ¿sí? Y quizá no se trate ahora de recrear lo que pasó. Uno puede estar de acuerdo en líneas generales, pero ¿no crees que hay algo que a veces se olvida de compañeros que han militado fuertemente en los años de Néstor, en los años de Cristina, y que hoy pareciera que no tienen el guiño, la veña, como para participar, incursionar, mostrarse activo, darle visibilidad? ¿No sentís algo de eso vos también? Sí, para ser que absolutamente franco, Roberto, es eso. Digo, a ver, yo me jugué la vida con el guiñonismo. No me permitieron firmar el frente de todos, a partir de un antilugio. Al partido mismo no les permitieron indocorar la alzandería. Nos dieron un consejero escolar, Vintarapachay, nos ingunearon, nos trataron muy mal. Y nosotros somos los que construimos el guiñonismo desde el minuto cero. Ahora, los socios de hoy son Masa, por ejemplo. Fíjate, el capítulo argentino del Wikileaks tiene 5.000 cables, ¿no? Vos sabés que los 200.000 cables de Wikileaks fueron aceptados como propios por el Departamento de Estado, ¿no? El capítulo argentino tiene 5.000 cables. Sobre el día hay 82 cables, ¿no? Uno de ellos, la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma de Sofán Román, tiene pide mi detención. Y pide mi detención por muchas razones, ¿no? Pero hay una que a mí me roda siempre de la cabeza. Los que hicimos la contracuntión de los pueblos de Nueva Plata, estamos perseguidos, presos o muertos, ¿está? Sí. Esa fue la venganza del imperio. Ahora, hay 200 cables sobre Sergio Massa, ¿no? Sergio Massa, que iba a la embajada de Estados Unidos a operar, a hablar frente de Néstor Kirchner. ¿No? Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y muchos de nosotros nos cubrimos de la cárcel. Yo no niego que haya que acordar con más cosas. Lo que niego, por lo que me duele, finalmente el kirchnerismo se transforme en una máquina de picata urbana. Me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Yo hoy no imaginaba todo esto. Si me hubiera Néstor Kirchner, sería. ¿Qué haría? ¿Y hubiera estado ahí? Yo hubiese estado acá dándome un abrazo, ¿verdad? Sin ninguna duda. Tienes mi igualdad, ¿sí? ¿No? Entonces hay cosas que uno no entiende, que duelen, y que desgastan la mitad, que generan lo que tenemos ahora, ¿entendés? Yo no estoy de acuerdo como se está construyendo y son necesísimos los niveles de militancia. Y ojalá que todo esto se supere por el bien del movimiento nacional. De todo modo, hoy a la tarde dije, hay que votar frente de todos, hay que votar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, victoria, pero esa paz. La lista completa, en todos los órdenes, sin rentores, sin misilidades, pero la verdad, es una mente muy fea entre el gente de todos. Muy fea. A ver, vos estuviste preso tres años, cumpliste las dos terceras partes de la condena, estuve leyendo la resolución que toma la jueza para la libertad, y fuiste un preso impecable en los términos que habitualmente se le exige a alguien que está privado de su libertad, digamos, estudiaste un comportamiento, hay una serie de halagos de parte de la jueza Námer, creo que es el apellido. Eso se dice poco, ¿no? Quiero decir, los presos kirchneristas han estado siempre a derecho, siempre a derecho, y ella destaca ahí que cuando se te dictó la condena, te presentaste inmediatamente y fuiste a prisión. ¿Qué sentís vos cuando ves, por ejemplo, a un Pepín Rodríguez Simón que está profugo y que nadie dice nada que ese señor está profugo? ¿No te da una pregunta terrible? Mirá, me duele que hoy se rían de nosotros los opositorios, ¿no? Pepín Rodríguez Simón y Macri y todos se rían de todos nosotros, pero mucho más me duele la inacción de los nuestros. ¿Qué me diría yo tomar en favor de los presos? ¿Qué hemos hecho? porque otrora Néstor Kirchner dividió la corte la corte menemista y eso ¿qué hicimos para modificar esta situación? Tenemos 50 presos políticos y dos compañeros muertos. Uno Timerman que tenía domiciliaria y otro Humberto Montero el secretario general de la UOCRA de Bahía Blanca que murió de COVID en la cárcel de Sáenz ¿verdad? Digo la inacción de lo nuestro que salga Santiago Gafiel y diga no, acá no hay presos políticos porque este gobierno arrancó así diciendo que no había presos políticos y todo eso es un dolor enorme y esas cosas si no se salgan después terminan complicándolo todo ¿no? este ahora la principal alianza de Máximo Kirchner es con Massa ¿no? y todo lo demás nos quedamos mirando y a ver yo lo quiero Máximo es el hijo del entrañable amigo Kirchner ¿no? es el hijo de conectorismo ahora me preguntás por el rumbo de este alianza no sé qué sé pero tengo mucha duda ¿cuál es el rumbo de este en el 2023? ¿neoliberalismo conservador ¿no? o nacionalismo popular porque hay una disputa por el rumbo ¿de dónde vamos? y esta pregunta no es que se la hace Elías porque yo en definitiva soy nadie ¿sabes? ¿por qué no? esto se lo hacen miles de militantes pero miles de militantes en todos lados yo me preguntaba ¿por qué viene tanta gente compañera? tanta gente digo este digo hay como una indiferencia este y todo y duele ¿no? este hoy no la veo hablar a Cristina y al lado está masa que me paran los pelos ¿qué estamos hablando? tenemos 50 compañeros presos la verdad que no sé yo no quiero que Alberto le valga mal quiero que termine su mandato lo voy a votar por los zapatos voto frente no aguanto nada pero viste algunas cosas no están bien y no las estamos haciendo bien y creo que no hago ningún favor no hago ningún favor si me cae la boca a ver yo no niego una alianza con los religios lo que no lo que digo muchas veces están indivisando yo era tipo de la cárcel Amado dice Amado Amado está perillo porque el tipo recuperó para el pueblo argentino los A.S. y la coronaron carísima creo que nadie lo defiende Amado un tipo que sería hoy un gran ministro de economía bueno está Amado el pobre y algunos te hablan de la correlación de fuerzas ¿no? y yo digo basta de zaraza basta de mentir a nosotros mismos la Néstor ¿sabes cuando me enamoré de Néstor? Roberto vos cortame y decime hola estoy escuchando ¿eh? bueno ¿sabes cuando me enamoré de Kirchner? el primer día el primer día ¿por qué? porque pasó a retiro 54 oficiales superiores de la fuerza armada que comulgaban con el consenso de Washington y ese día yo dije no este tipo me enamoré y dije ¿qué tipo se hace esto? el primer día con 22% de los dos habiendo perdido la elección porque vino a cambiar la historia y acumuló acumuló y acumuló en la confrontación con los factores de poder no acumuló en la moderación en el diálogo en el con... no acumuló confrontando con estos tipos a ver el sector agroexportador hoy vale 40 millones de dólares por año pero muchachos a esto lo odiaban por alguna razón ¿no? claro teníamos superávit primario porque hacíamos caja y todo después no me importa a quién le pagás pero entonces se puede tener un millón de amigos no sé todo el diálogo todo esto está gastando un proceso de acumulación y avance fenomenal que para mí este el quinianismo a lo largo de estos años lamentablemente yo escucho a nuestro pueblo escucho a la gente ojalá que se entienda ¿no? hay un consenso distinto mira el otro día estuve en una charla donde había un periodista de la jornada de México ¿no? sí y dio un panorama lindo el tipo el tipo decía ya este que las condiciones internacionales en América Latina habían cambiado el peso el peso de Chile y Rusia en la evolución hoy es muy grande y que si Argentina o sea si André Manuel Alberto Lula Bolivia quizás Perú tal vez Chile se juntan pueden negociar con Estados Unidos en otros términos es un camino porque hoy tenés fuerzas compensatorias en la región que que no las tenés este que te mejoran tu capacidad para negociar sería un camino viola ahora este este es una fuerza que no debate nada en ningún lado no hay ámbito de discusión nada este a mí como se armaron las las internas fueron muy complicadas y al menos no pienso para nada como Dani en un montón de cosas pero qué bueno hubiese sido que Dani tuviera una lista que con los zapatos y la otra que Randaz hubiese podido jugar adentro que se armara alguna cosa con Alicia Castro y alguno más que tuvimos tres, cuatro listas y canchamos la base electoral y ganábamos en el debate político alguno en el debate político como la peste y eso es es un dato muy muy mal muy mal Luis en este día queríamos estar presentes compartir con vos la alegría de de esta de este día de justicia en el medio de tanta injusticia a veces el aprecio que tenemos sos parte entrañable de las luchas de nuestro pueblo nunca voy a olvidar allá en la ruta 3 al fondo cuando la gente se quedaba sin empleo sin fábrica sin nada allí estuvo Luis de Lía y otros en la calle en la ruta cortando reclamando haciendo posible que figurara que empezara a figurar en la agenda de los gobiernos de los gobiernos democráticos aquellos que siempre eran invisibles los excluidos del sistema y del nuevo y hay que decir algo también eh 3 años estuviste preso mil días hoy ¿cómo? perdón mil días hoy mil días mil días y la verdad es que muchos después de mil días estarían eh quebrados estarían derrotados estarían porque ¿saben qué? para eso te meten preso y Luis de Lía lo escucharon sigue siendo Luis de Lía en un mundo de tanta incertidumbre tengan la certeza de que Luis de Lía sigue siendo como 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 eso bueno te mando un fuerte abrazo a vos a tus hijos digo que deben estar muy contentos eh y ojalá esto que que viviste hoy haya sido una una caricia después de tanta de tanto sufrimiento para vos y para para el piberío ¿no? para la familia que también sufre con estas cosas ¿no? mi agradecimiento y mi reconocimiento de siempre para con vos ¿no? abrazo gigante abrazo enorme chau chau Luis de Lía este ex preso político podemos decir aunque todavía sigue tiene que reportar ya jugado lo que sea eh parten este de la historia del kirchnerismo a algunos les gustará más a otros les gustará menos otros dirán che pero dice esto o dice el otro eh yo no sé si la prisión da algo algunos creen que a la gente la la reformatea la regenera la reeduca ¿no? digo los positivistas creían que servía para algo yo lo único que que digo es que muy pocas personas soportan estar presos de manera injusta y salir con la voluntad que tiene Luis de Lía de seguir activando y participando en política y ahí uno entiende por qué ese primer no el primer kirchnerismo patagónico sino el kirchnerismo que se armó acá el segundo el segundo kirchnerismo que se arma con los votos del peronismo con la gente que era representativa de los movimientos sociales referente de los movimientos sociales de los sindicatos de la CTA de todo eso que dio origen al kirchnerismo ahí entendés dónde fue a buscar fuerza Néstor ahí entendés dónde fue a buscar fuerza Néstor y también entendés de qué se queja Luis que yo a veces le digo a alguno que después me llama y me dice che pero qué bravo que estuvo no porque tal o cual dijo tal cosa cómo le van a decir eso a tal miren yo creo que a nadie se le puede quitar la posibilidad de opinar cuando se bancó en el cuerpo las cosas que muchos están bancando todavía y esto yo no quiero dar nombres porque son más o menos identificables mientras algunos hoy creen que gobiernan mientras algunos hoy creen que gobiernan Milagro Sala sigue detenida en su casa Milagro Sala no puede hacer lo que quiere no puede salir no puede viajar no puede irse al centro de Jujuy no puede tomar un café no puede hacer nada tiene que estar en su casa y sigue estando presa y el pecado de Milagro cuál fue cuál es el delito cuál fue el delito de Liera cuántas veces lo pagó hoy lo fue a ver incluso aquel al que Luis le pegó la piña y no vi funcionarios nacionales aunque sea para pedirle disculpas aunque sea para dar un abrazo aunque sea para no decir nada no importa son gestos o creen que en realidad estaba bien que estuviera preso Luis de Lía a mí me parece que no es cierto estamos en el medio de un barullo enorme ¿no? que la pandemia que la crisis que la economía que nos llegamos a fin de mes todo eso es cierto todo eso es cierto pero si hay algo que distinguió en algún momento a todo este espacio es que no tenía no especulaba no tenía miedo si había que usar una birome azul se usaba la birome azul si había que usar una negra se usaba la negra si había que ponerse un traje cruzado se ponía un traje cruzado y si había que usar macacines si usábamos macacines aunque quedaran para el demonio nunca fue demasiado prolijo fue tumultuoso eso también pero tenían claro algunas cosas que los luchadores formaban parte del espacio y algunos que más que tener cargos aunque los tuvieron pero más que tener cargos querían construir edificar cosas distintas ya tenés las obras de la Tupac y ahí tenés el pueblo hoy se movilizó en Isidro Casanova para saludar y celebrar la libertad de Delia no te aflijas Luis no te aflijas no esperes nada de nadie más que los que hoy fueron a recibirte y se pusieron contentos con vos en el momento en que cortaste la la tobillera electrónica frente a una verdadera multitud no te aflijas vos no sos el equivocado desde ya